El que obedece a la Palabra de Dios Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma Proverbios 16.20 El que obedece a la Palabra de Dios prosperará. Feliz el hombre que confía en esta Palabra. Hermanos, qué hermosa Palabra para vivir este día con la bendición del Señor. Sabiendo que el Señor hará prosperar las obras de tus manos. Que la prosperidad es la causa de la bendición. Y si tú escuchas la Palabra, tú eres causa de bendición hoy. Para los tuyos, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia. Esa es la prosperidad. Ser causa de bendición para los demás. Traer la gloria del cielo a los demás. Pero primero la tengo que traer a mi vida, escuchando la Palabra del Señor. Y mi alma se llenará de gozo por confiar en Él. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Carlos Julio Villalba. Edwin Santiago Cuervo Pico, once meses. Mira Cecilia Vargas Barrasa, tres años. Guillermo López, dos años. Guillermo Castro López, dos años. Teresa de Jesús Mendoza de Ayala, catorce meses. A las benditas almas, familia Rodríguez Forero, Gabriel Díaz, Inés Díaz, familia Díaz. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Susana Sierra, empresa Testing Steel Group, SAS. Hernando Rodríguez Vivas, Bebé Sara Valentina Rodríguez Ortega. Diana Carmenza Rodríguez Forero, Laura Rodríguez, familia Rodríguez Forero. Lucy Jamaica, José Alberto Garzón, familia Arevalo Forero. Alexander Munevar, Leonila Concepción Villarreal de López. Dale la salud Guillermo López, Oscar López, Ramiro Alonso Franco López. Dale la alegría a su corazón. Angie Lorena Prieto Alape, Karim Joana Prieto Alape, Nicole Layana Cortés Alape, Johanna Alape, Jara, Sebastián Alape, Jason Cortés Alape. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes a Marta Rojas de Canal Felicidades en sus 80 años. Un abrazo. Marta, Dios la bendiga. Y Dulce María Amaya Torres, cinco años, princesita. Feliz cumpleaños. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Cuando la tristeza se ha marchado, y tu vida hoy has cambiado, y ha llegado la luz. Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos, gritamos que estamos conectados con el cielo. Cantemos juntos para el Señor, conectados con el cielo, conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy la iglesia se regocija en el Señor con la celebración de sus santos, Santos Felipe y Santiago Apóstoles. Gracias Señor por la vida de estos apóstoles y por el mensaje que llevaron al mundo entero. Celebremos con amor y cariño su fiesta. Coloquemos sobre el altar del Señor las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Pidamos por todas las almas que partieron a la vida eterna para que descansen en paz. Por sus familiares y amigos para que encuentren consuelo ante la partida de sus seres queridos. Oremos por las familias especialmente aquellas que se están conformando nuevas para que el Señor les dé fuerza y fortaleza para luchar, para ser buenos papás, buenos esposos. Pidamos por los hijos para que el Señor les regale la gracia de ser obedientes, de ser bondadosos, de ser comprensivos, disciplinados en este mundo tan difícil en el que vivimos. Pidamos también por nuestros abuelitos, por nuestras abuelitas para que el Señor les permita sentirse amados, queridos y que su vida valió la pena y que hicieron una buena labor con sus familias. Oremos también por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por los que están en las cárceles. Pidámosle a Diosito que los bendiga, por los que no tienen nada que comer, por los más pobres y necesitados. Que Diosito hoy les socorra a todos los que están en necesidad. Y en acción de gracias por aquellos que cumplen años en este día o están de aniversario matrimonial. Pidámosle a nuestro Señor que los bendiga y que los acompañe. Todas estas intenciones las presento en este altar y les invito a que pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad. Contra Ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Y en este día de fiesta glorifiquemos al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Rey y Celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oh Dios que nos alegras todos los años Con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago Concédenos Señor por sus oraciones La comunión en la muerte Y la resurrección de tu unigénito Para que podamos alcanzar La contemplación eterna de tu rostro Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención familia querida La palabra del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Os recuerdo hermanos El evangelio que os proclamé Y que vosotros aceptasteis Y en el que estáis fundados Y que os está salvando Si es que conserváis el evangelio que os proclamé De lo contrario Se ha malogrado vuestra adhesión a la fe Porque lo primero que yo os transmití Tal como lo había recibido Fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Según las escrituras Que se le apareció a Cefas Y más tarde a los doce Después se apareció a más de 500 hermanos juntos La mayoría de los cuales viven todavía Otros han muerto Después se le apareció a Santiago Después a todos los apóstoles Por último se me apareció también a mí Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregón a la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga Que haga brillar su paz sobre nosotros Conocerá sus sendas en la tierra Su salvación en todas las naciones Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Yo soy el camino, la verdad y la vida Dice el Señor Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo le dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si conoces a mí, si me conoces a mí Conoceréis también a mi Padre Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto Entonces Felipe le dice Señor muéstranos al Padre Y eso nos bastará Y Jesús le contestó Hace tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí? Lo que yo les digo No lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí Hace sus obras Créenme Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Si no, crean a las obras Les aseguro El que cree en mí También él Hará obras como las que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y lo que le pidan al Padre en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Feliz fiesta De los santos Felipe y Santiago Apóstoles del Señor Gracias damos a Dios Por este día De alegría De gozo espiritual En que recordamos la vida De estos grandes santos Que nuestro buen Dios Nos bendiga A través del testimonio Que estos santos apóstoles Dieron por el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Agradecemos a Dios Por sus vidas Por su entrega Por su predicación Y como siempre Cuando celebramos a estos santos De hace dos mil años A mi me da una alegría muy grande Y siempre le digo a la gente Que orgullo Que nosotros pertenezcamos A esta iglesia de Cristo Que orgullo Que nosotros seamos católicos Que orgullo De decir que la iglesia católica Es la iglesia auténtica Verdadera Real De nuestro Señor Jesucristo Esa es la iglesia católica Y lo recordamos Al recordar la vida De los santos Que fueron Y que fueron El testimonio De la iglesia primitiva Como siempre Hay que leer Los hechos de los apóstoles Como les he dicho Todos estos días Porque leyendo Los hechos de los apóstoles Podemos encontrarnos Allí muchas cosas De la obra magnífica Que han hecho Estos grandes santos Por eso hoy les cuento Mi familia querida Estos dos apóstoles Fueron martirizados Murieron Y los celebramos juntos Ya que sus restos Fueron llevados Al tiempo Hacia Roma Y los tienen allí Por eso celebramos La fiesta de los dos apóstoles Juntos hoy Felipe Mi familia querida Fue un gran apóstol De Jesús Fue de los primeros Que el Señor llamó Felipe Era de Bexaida Y era discípulo De San Juan El Evangelista Cuando el Señor Lo llama Pues deja atrás A San Juan Y se hace apóstol De Jesús Felipe Como ustedes Lo acaban de escuchar En el Evangelio Es aquel Que le dice Al Señor Señor Muéstranos al Padre Y el Señor Le dice Felipe Tanto tiempo Estando contigo Y todavía no me conoces También Felipe Es aquel discípulo Aquel apóstol Que el Señor Le dice Que vamos a hacer Con toda esta gente Para alimentarlos Y es Felipe El que le dice Señor No alcanzaría Ni comprar Todo el pan Que podamos Para darle Un pedacito A toda esta Multitud De gente El Señor Fue forjando A Felipe Y lo iba llevando Poquito a poquito A un encuentro Real con Dios Felipe Recibe por gracia De Dios El Espíritu Santo Y es Felipe El que después De que recibe El Espíritu Santo Se convierte En un gran evangelizador Del Señor Y va por todo el mundo A predicar Y a llevar El Evangelio Cuentan que Felipe Por supuesto También es martirizado Felipe muere Y cuentan que Felipe Muere primero Apedreado Y después Es crucificado Como el Señor Por predicar El Evangelio Y la Palabra De Dios En todo lo que era Asia En lo que hoy se conoce Como Asia Menor Allí llevó la palabra Por todos estos lugares Y por supuesto Le dicen Que reúse a la fe Y Felipe dice ¿Cómo voy a rehusar A la fe? Cuando yo tengo Que proclamar El Evangelio De Cristo Felipe llevó El mensaje De Dios Con todo su corazón Con toda su alma Y lo proclamó A las naciones enteras El Señor Le dijo A los apóstoles Todos los que crean Van a hacer obras grandes E incluso Obras más grandes Que las que yo he hecho Porque todo lo que le pidan A mi Padre En mi nombre Yo se los voy a conceder Para que mi Padre Sea glorificado Y Felipe creyó Cuando recibió El Espíritu Santo Y hizo obras grandes Y maravillosas Cuentan de Felipe Que hasta también Levantó a algunos muertos Hizo grandes milagros Curosa Pero para Felipe La misión más grande No era sanar No era levantar muertos No era hacer eso Para Felipe La obra más grande Era predicar El Evangelio de Cristo Y a Cristo Jesús Resucitado Eso es lo que hizo Felipe Y llevó Hasta sus últimas consecuencias Derramó su sangre Como Cristo En una cruz Y apedreado Y ajusticiado Por transmitir El Evangelio Del Señor Santiago Este que celebramos hoy Es conocido como Santiago el Menor Distinguirlo del otro apóstol Que también se llamaba Santiago Y le conocemos Como Santiago el Mayor El hermano de Juan Este Es el que se conoce En la Biblia Como el hermano Del Señor El hermano del Señor No porque María Hubiera tenido más hijos Sino porque En la época De Jesús Y especialmente En el idioma Que fue escrito La Biblia La palabra Como Así como Los que son parientes Realmente no existe Entonces Esa palabra Como primos Y esas cosas En el idioma Original de la Biblia No existe Por eso Todos se llaman Hermanos Y para Jesús Dicen afuera Están tus hermanos Y tus hermanas Simplemente Para significar Que muchos de ellos Eran parientes De Jesús Pues Santiago el Menor Era primo De nuestro Señor Jesucristo Era el hijo De una de las hermanas De la Santísima Virgen María Santiago el Menor Cuentan Que era muy parecido A Jesús De hecho Tenían un mismo semblante Por eso Es que cuando Judas Entra Al huerto Del Gexemanín Dice Judas Al que yo le dé El beso Ese es Jesús Porque parece Que se parecían mucho Y los podían confundir Incluso Judas Tadeo También dice Que era muy parecido A Jesús Jesús tenía muchos Rasgos judíos Entonces los judíos De ese entonces Eran muchos muy parecidos Con sus cabellos Sus ojos Eran personas muy Muy parecidas Especialmente los familiares Por eso es que Santiago Dicen que era muy parecido Al Señor Y aparte de eso Pues que eran primos Santiago Fue muy querido Y se quedó Justamente en Jerusalén De hecho a Santiago Le llamaron El Obispo De Jerusalén Era un hombre Muy bueno Muy entregado a Dios Y dicen que se la pasaba Orando Todo el tiempo Que en sus rodillas De rodillas Logró hacerse Unas heridas Muy grandes En sus rodillas De tanto que oraba Y siempre oraba Pidiéndole perdón a Dios Por los pecados Del pueblo Por eso la gente Siempre le llamaba A Santiago Santiago El Intercesor Dicen que Santiago Nunca cometió Un pecado grave En su vida Por eso también Lo apodaban El Santo La gente lo conocía Como el Santo Santiago también Entrega su vida Cuentan Que era muy estimado En Jerusalén Muchos judíos Se convertían Con la presencia De Santiago Las obras Que hacía El testimonio Que daba La predicación Era muy convincente Cuando predicaba Que muchos Se convertían Y cuentan Que en una vez Había un sacerdote En ese entonces Que estaba de cumpleaños Había mucha gente Y dicen que se formó Un alboroto muy grande Con la predicación Que estaba haciendo Santiago Entonces todos los sacerdotes Y ellos se dieron cuenta Que la gente Lo estimaba Y lo amaba mucho Empezaron a sentir miedo De que todos los judíos Se fueran a convertir Llaman a Santiago Y le dicen Queremos que renuncies Y que le digas A toda la gente Que Jesús No es el Mesías A lo que Santiago Les va a decir Lo siento mucho Pero jamás Podré decir algo Que no es Que esté en contra Del Señor Y fue Y le anunció A todos Que Jesucristo Era el Mesías Que era el Salvador Y como lo habían Despreciado Los sacerdotes Y las autoridades Judías Lo habían matado Pero por supuesto Que había resucitado Al tercer día Y por eso Se lo llevan Lo cargan Se lo llevan Al lugar más alto Del templo Lo votan Y de esa manera Muere Santiago Santiago Es el que escribe La carta El menor Es el que escribe La carta Que está en la palabra Una de las últimas Cartas que está ahí En la palabra de Dios La carta del apóstol Santiago Y él es el que nos enseña Cosas bonitas Como por ejemplo Y también fuertes Como por ejemplo Una que no le gusta A nuestros hermanos Evangélicos protestantes La fe sin obras Es una fe muerta Muéstrame tu fe sin obras Que yo con mis obras Te voy a mostrar mi fe Y eso no le gusta A los evangélicos Para ellos Las obras no son importantes Crea y con eso se salva Y el apóstol Santiago Va a decir No Así como el Señor dice Todo aquel que crea en mí Estará acompañado de obras De signos muy grandes Por eso las obras Para Santiago Son muy importantes Y le va a decir a todos La fe sin obras Es una fe muerta No tiene ningún valor Que saca a una persona De hablar de amor De cariño Y de proclamar el evangelio Y cuando tiene que perdonar Cuando tiene que hacer obras Ayudarle a un pobre No lo hace Por eso Santiago dice Una fe sin obras No sirve para nada Otra de las frases Célebres del apóstol Santiago Es que nos va a decir Una persona Que no es capaz De dominar su lengua Es una persona Que no sirve Para la fe Es una persona Que su fe La tiene muerta Controla tu lengua Y tu fe Será muy grande Una persona Que no controla la lengua Es una persona Que no es capaz De vivir la fe Entonces habla Cosas muy duras Le dice a los ricos Por ejemplo Compartan el dinero Que ustedes tienen Con los necesitados Ayuden al que ustedes puedan O tendrán un juicio Muy severo En el reino de los cielos Para Santiago Obrar bien Hacia las otras personas No hablar mal No criticar No juzgar Era muy importante Por eso le llamaban El santo Porque dicen que de él Nunca le escuchaban Hablando mal De las personas Era un hombre Muy bueno Muy justo Y siempre honraba Y hablaba mal Hablaba bien De todas las personas Y a todo el que hablaba mal Él siempre le decía No hables mal No critiques Porque así como tú Criticas y juzgas De esa misma manera Te van a tratar a ti Esta es la fe De estos grandes hermanos Como murieron Entregando su vida Por el Señor Cada uno Les decían Renuncien a la fe Y prefirieron Entregar su vida Antes que proclamarse En contra del Señor Hoy que recordamos A estos grandes apóstoles Solo me queda decirles Familia querida Entreguemos nuestra vida Por el Señor Vale la pena Ellos entendieron Que así como Jesús Resucitó Y ellos lo vieron Fueron capaces De entregar su vida Siendo Aquellos testigos Oculares De que Jesús Resucitó Entre los muertos Por eso ellos Nunca le tuvieron Miedo a la muerte Y prefirieron Morir de las formas Más espantosas Antes que renunciar A la fe Hoy los invito Para que tengamos Una fe Grande Verdadera Una fe auténtica Una fe Que mueva montañas Pero creyendo En el Señor Y que nunca te vayas A alejar de Dios Los problemas Las dificultades De la vida Incluso Incluso tu propia vida Muchas veces Podrás sentirse amenazada Calumniadores Egoístas Gente que te va a querer Hacer daño Me va a querer hacer daño Pero tenemos que preservar En la fe Tenemos que preservarla Tenemos que continuar Perseverar Porque es la fe En Jesucristo Nuestro Señor Lo que nos va a regalar La vida eterna Aquella fe Que recibieron los apóstoles Es la misma Que el Señor Nos dice hoy A nosotros Todo aquel Que crea en la palabra Padre De estos Que yo estoy enviando Al mundo Ellos también Recibirán Mi bendición Y también harán Obras grandes En la vida Tú y yo Estamos llamados Para hacer obras grandes Con la fe Que el Señor Nos ha regalado Podremos anunciar El Evangelio De Cristo Con amor Con bondad Con perseverancia Y sobre todo Con obras Las obras Que Dios quiere Y que Santiago Nos recuerda Vayan Y obren bien Vayan y ayuden Vayan y sirvan Vayan y den un abrazo Vayan y acérquense A Diosito Nuestro Señor Como se tiene que hacer Y el Señor Nos dará la fuerza Para ser victoriosos En la lucha Contra el mal Contra este mundo Contra los enemigos De Dios Contra aquellos Que odian la iglesia Contra aquellos Que te odian A ti por ser creyente Contra aquellos Que te han hecho daño Tú vencerás Y vencerás Cuando perdones Tú vencerás Cuando te liberes Y cuando liberes A una persona Que tienes guardada En el corazón Por rabia Por enojo Tú vencerás Con el Señor Cuando seas capaz De dominar tu lengua De no hablar mal De las personas Tú vencerás Cuando seas capaz De mirar a una persona Que está enfermita Y así no le puedas sanar Como muchas personas Creen que el don Solamente es para sanar A los enfermos Pero cuando tú escuchas A una persona Que está enfermita Cuando tú escuchas Cuando tú le atiendes Cuando tú le llevas Un jugo Un agua Ya le estás regalando La sanación Porque le estás mostrando Lo que es ser Un verdadero discípulo Y creyente del Señor A ti que de pronto Te tocó cuidar A tus viejitos A tu mamita A tu papita A tus abuelitos A ese hijo Que nació enfermo A esa hija Que nació enfermo A ese esposo Que se enfermó De un cáncer Y que te tienes Que hacer una diálisis Le tienes que cuidar A esa esposa Que de pronto Está postrada En una cama Ahí está Ahí es donde Vencemos con el Señor Porque les estamos Mostrando el amor De Cristo Eso es Lo que el Señor hace Esas son las obras Que el Señor nos pide Que amemos Que nos entreguemos Y que no perdamos La cordura Ante las difíciles Situaciones de la vida Que nuestro buen Dios Hoy A través de estos Grandes apóstoles Nos ayuden a anunciar El Evangelio Con todas las obras Que podamos hacer En bien de nuestros Hermanos y hermanas Hoy Que la Virgencita Santísima Desde el cielo Nos bendiga Y los santos Felipe y Santiago Oren Intercediendo por nosotros Amén Quien pierde su vida Por mí La encontrará La encontrará La encontrará No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy aquí Yo estoy aquí No tengas miedo Yo conozco a quienes A quienes elegí A quienes elegí Quien deja su madre Por mí Su padre Por mí Sus hijos Por mí Me encontrará No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy aquí Yo estoy aquí No tengas miedo Yo conozco a quienes A quienes elegí A quienes elegí Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos En la fiesta De tus apóstoles Felipe y Santiago Y generoso Concédenos Una religión pura Y libre de pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Dios omnipotente y eterno Porque no abandonas Porque no abandonas a tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas con protección continua Para que sea conducido Por los mismos servidores Que le entregaste Para que lo presidieran Como pastores Vicarios de Cristo Tu Hijo Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos De él Porque este es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito sea Del mismo modo Dios mío Y Dios mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda también Señor A nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Santiago y Felipe Los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Doy nuestro pan Y nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de nuestro Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo Queridos hermanos Y queridas hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor Él es el Cordero de Dios Quien quita El pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Digamos juntos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video